Amigos, amigas suscriptores de Noemi Guerrero, pues quiero compartirles un videíto de aquí, de siempre de Río Grande y observando siempre la naturaleza verdad, piensa que antes aquí era un río, piensa que, pero por, a veces pues los vecinos, los dueños de los otros terrenos no lo cuidan, miren como tenemos un montón de árboles caídos sobre la quebrada, entonces aquí nace agua pero ahí verdad, desde allí nace el agua y ya se venía aquí, era un río, voy a mostrarles, era un río que teníamos, aquí cuando mi padre él cultivaba, él de aquí venía a traer el agua para regar tomateras y otras plantas más, pero a medida del tiempo se fue secando, así de que, pero, uy, se reactiva solo cuando es el invierno, pero, pero ya, ya no, pues ya no hay agua, piensa que, antes aquí habían cangrejos, miren por aquí viene nuestro amigo May, aquí habían cangrejitos, y más abajo, había unas pilitas, donde, donde nos veníamos a bañar, aquí hoy, perfectamente está todo seco, miren, hay que tener cuidado por repararse en alguna culebra, porque quiero decirles que aquí, en este sector, abunda el, ustedes conocen el, una culebra o una serpiente, su nombre es coral, aquí abundaban bastantes corales, y esos son peligrosos, eso es una pateadita, lo muerde a uno, no tiene mucho tiempo, piense que, aquí miren amigos, quiero mostrarles, tal vez no miran mi dedo, aquí, estas, estas eran unas pilas, aquí eran pilitas, ve, se mantenían, con agua, aquí había otra, mi padre las hizo, entonces, aquí nacía, ve, aquí estas eran unas pilas, lamentablemente, pues ya, ya, ya no hay mucha agua, aquí ya, solo como les digo en el invierno, se reactiva, de ahí pues, ya hoy en el verano, todo seco, vean, porque, aquí miren como, está descarbado, vean, aquí hay bastante kuzuco, kuzuco o armadillo, verdad, ya, quiero ir hasta, donde mi padre tenía una cosa, más grande, por aquí, ya les digo, pero aquí está bien, creo que está bien envoltado, para pasar, como les digo, aquí hay que tener, mucho cuidado, por, las, las culebras, ya, por aquí, abundan, miren como está aquí, ve, como ya, tengo años de no venir, ve, aquí les decía, ve, ahí, a ver si puedo bajar, si me caigo, amigos, si me caigo, pues ya, será tan pronto que nos veamos, allá en otra vida, miren, aquí era, esta, era la fila, más grande, que había, ve, aquí pues, mi padre, venía a bañarse cada vez, verdad, aquí era una poza, donde nosotros nos bañábamos, también, era una poza, y, habían camarones, yo había traído camarones, de allá, de, de río grande, del río grande, y lo había echado allí, miren, hoy solo barras secas hay, ya no hay agua, como les digo, hasta en el invierno, se reactiva, pero, pero como vemos, pues, este, cuidar nuestra naturaleza, va a haber un tiempo que ya se nos va a escasear más el agua, verdad, miren, ese es un cafetal del vecino, ese es cafetal, verdad, entonces yo quería mostrarle, aquí tenía años de no venir, aquí, cuando estábamos, chiquillos, aquí veníamos acompañados de nuestro papá, de por ahí nacía el agua de esas, de esas, ahí todo es barro, entonces de ahí salía el agüita, si pueden ver, miren, ahí todavía hay un zapato, quizás era mío, ese zapato cuando yo estaba, chiquillo, ve, ahí tal, un zapato se ha venido, entonces amigos, ah, pues, todo aquí, por aquí venía el, venía el agüita, verdad, le voy a dejar un ratito, sin hablar, para que escuchen, los pajaritos, y, que se ha venido, y, sí, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Allá al fondo Hoy sí ya casi, ¿verdad? Ya casi estamos haciendo otro pedazo más Ya este es otro adelanto Que se ha hecho Vamos a llegar hasta allá arriba ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta allá ¿Te ayudo acá? Sí, voy a ayudar Bueno Estoy colocando Ahí Sí, cabalito Aquí te lo tengo Pues esto Se ha venido a trabajar este día Este muchacho Ya casi nos vamos a ir Sí, ya casi termina la jornada de este día Así es que Por andar aventureando en la mañana Pero Ahí se atrasó este muchachón Pero igual Miren ya lo que vino a hacer Así A seguir trabajando acá El pie no se escucha con esa brisa Es que bien oscuro se puso un momento Oye aquí Con una mano le estoy ayudando Y con la otra mano estoy haciendo esta toma De lo que hemos venido Haciendo siempre Aquí Ya Y te hace falta Ah ya te lo vi Sí Toma Así es que Pero mira Bien bonito Ya se ven hechas las Cosas Porque ya Aquí ya queda cerradito Ya bien bonito Ya ustedes ya En los anteriores videos Ya les hemos mostrado Desde donde viene Esa vara de bambú Y usted 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 Las cosas Pero si se hacen Con dedicación Quedan bien bonitas Mirad Miren que bonito Se ve Y los árboles De naranja Están Bien llenitos De muchas naranjitas Llevan Vean ahí amigos Miren que Busco otra ¿A dónde vas? ¿A qué hora somos? Las horas de mi corazón Bueno pues amigos Ya Hemos Mostrado Todo lo hermoso Y lo maravilloso Que Diosito nota A través de toda esta vegetación Parte de que nos da La naturaleza El campo Eso verde Vean Acabe Así es que amigos Ha sido todo Por este día Así que Agradecerles amigos Por ver Nuestros videos Y siempre Darles Like Y comentar Muchas gracias Así es que Hasta Acá llegamos amigos Bendiciones Para todos Y A la próxima Adiós Adiós